Buenos días, el día de hoy vamos a ver algunas herramientas de modificación en general que nos permitirán en base a las formas o figuras que creemos poder modificarlas con facilidad lo primero es ubicar nuestras herramientas de creación de figuras en este caso tenemos la herramienta de rectángulo, de elipse y de polígono vamos a hacer el primer ejercicio con la herramienta de rectángulo si yo doy un clic sostenido con esta herramienta puedo crear cualquier tipo de rectángulo ya sea un cuadrado o un rectángulo una vez que ya he creado mi figura vuelvo a dar clic en la herramienta de selección para poder manipular y configurar la misma como podemos observar nuestra barra de propiedades también cambió ahora podemos ver la configuración general de nuestro elemento que hemos creado en este caso nuestro cuadrado si observamos nuestra barra de colores o nuestra paleta de colores al dar un clic en ella podemos definir el color que nosotros queramos en nuestra figura obviamente tiene que estar seleccionada nuestra figura nos damos un clic izquierdo para agregar un color de relleno y un clic derecho para agregar el color de contorno muy bien, ya que tenemos algún color asignado podemos también modificar nuestra figura si damos un clic sostenido lo podemos mover si damos un clic sostenido desde alguna esquina podemos escalar nuestra figura si lo hacemos de la esquina superior bueno, más bien del centro podemos alargar nuestra figura de cualquiera de los puntos negros que tenemos es para configurar el tamaño de nuestra figura también si damos otro clic sobre la figura vamos a poder notar que se han curviado y creado algunas flechitas esto es para dar a través de un clic sostenido un giro a nuestro objeto entonces podemos girar nuestra figura desde las esquinas si nosotros movemos nuestro punto de anclaje que es el que nos determina el punto de giro si se fijan hay una leve diferencia en como funciona y como está girando nuestro elemento muy bien otro punto de transformación es en el centro que nos permite también hacer alguna perspectiva o modificación a nuestro rectángulo voy a regresarme para dejarlo en la posición original bueno tenemos aquí nuestra figura que más podemos hacer con los rectángulos podemos achatar las esquinas para esto tenemos que seleccionar nuestra herramienta de forma y jalar de alguna de las esquinas hacia la derecha esto nos permite redondear las esquinas o con los botones que tenemos en nuestra barra de propiedades podemos cambiar la forma de nuestras esquinas a una esquina recta redondeada como un chaflán también podemos definir exactamente cuál es la medida en la que queremos que esté nuestra redondeada nuestra esquina puede ser una pulgada en este caso que lo tenemos en pulgadas lo podemos manejar en centímetros para cambiar nuestra las unidades bueno vamos a seleccionar afuera nuestro documento y aquí en lugar de inches vamos a poner centímetros y ya volvemos a seleccionar nuestra figura aquí podemos ver 2.54 centímetros que es la medida en la que se está haciendo nuestro redondeado esto es para hacerlo de manera precisa utilizamos estos botones en la barra de propiedades si se fijan hay un candadito que esto nos permite agregar una cantidad y en las cuatro esquinas se va a modificar de la misma manera si yo le quito el candado y a una de las esquinas le pongo cero bueno me elimina ese redondeado entonces yo podría combinarlos para hacer redondeados diferentes también tenemos los botones de espejo en donde podemos girar nuestra nuestra figura a manera de espejo ya sea horizontal o vertical es otra de las modificaciones que también se puede hacer a las figuras y por último si queremos ya hacer modificaciones muy muy específicas como mover estos nodos tendríamos que cambiar nuestra figura convertirla a curvas a través de este botón o con el botón derecho convertir a curvas muy bien una vez que ya convertimos a curvas si se fijan cambia también nuestra barra de propiedades ya no tenemos los botones de redondeado pero la diferencia es que ahora si podemos mover libremente cada uno de los nodos para modificar a nuestro antojo nuestra figura